Siempre es un gusto conversar con la doctora Soraya Narváez, siempre con algún tratamiento para compartir con la teleaudiencia y en este caso no es la excepción. Este fin de semana hablamos de depilación médica con luz pulsada intensa y radiofrecuencia o también llamada hoy depilación médica prolongada. ¿En qué consiste esta doctora Narváez? Es un tratamiento que consiste en sesiones mensuales de depilación, de una depilación médica con un aparato de luz pulsada intensa principalmente. Viene el paciente o viene la paciente, vamos a evaluar la zona a tratar. Se cubre los ojos con un antiparre y bueno lo que vamos a hacer es sobre la zona aplicar un gel, un gel que va a ser de conductor, donde vamos a apoyar el cabezal de la luz, previa programación del equipo que trae un software, que de acuerdo a las características del pelo y a las características de la piel del paciente, vamos a poner energía, vamos a poner intensidad y vamos a ir despacito en cada sesión mensual logrando una depilación definitiva, una disminución de vello. El vello se vuelve más fino, cada vez tarda más tiempo en salir, cada vez se va espaciando hasta lograr un 90% por lo menos de disminución y que el vello que queda, queda con características estéticas totalmente diferentes, prácticamente nada, al lado de lo que tiene el paciente al iniciar el tratamiento. ¿Qué zonas se depilan? Todas las zonas del cuerpo en donde haya pelo que esté molestando o vello que esté molestando, en varones y mujeres, en adolescentes también, son zonas que pueden ser candidatas a este tratamiento de depilación definitiva. A veces por estética, es un tratamiento muy práctico, otras veces por una cuestión médica, hay problemas como hirsutismo o hipertricosis, que esto es exceso de vello en las mujeres o vello con características masculinas, también en las mujeres que a veces obedece a trastornos hormonales o alguna otra patología. Otras veces porque hay foliculitis en la piel, si la piel se inflama, se generan como unos granitos muy molestos, a veces quedan cicatrices, quedan manchas en la piel, o sea, más allá del vello se afecta la piel y nosotros con esta técnica logramos no solo sacar el vello, mejorar calidad de piel también es lo que se logra con este tratamiento. Y seguramente según la zona, tratar debe ser el tiempo a duración del tratamiento. En general el tratamiento es bastante rápido porque el cabezal es un cabezal bastante amplio, es confortable la sesión porque cuando se inicia la depilación definitiva lo que molestaba era la concentración de luz y la transformación en calor. El calor por ahí hacía que el paciente sienta como que le quemaba o le molestaba hoy, el cabezal trae un sistema de enfriamiento, se congela, más el gel esto hace que el tratamiento sea totalmente indoloro, que la piel no reaccione absolutamente para nada y que uno vaya logrando los resultados en muy poquitas sesiones.